qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis para este vídeo amigos les traigo nuevamente esta plataforma de uvex que la verdad en lo personal pues yo he visto en las redes sociales que están trabajando muy duro para posicionar esta plataforma que es sobre los proyectos de inteligencia artificial y pues el trabajo que están haciendo es bastante bueno bien amigos pues vamos a hacer el boot en el boot no vamos a ganar mil monedas por hacer unas tareas de seguir en las redes sociales las vamos a hacer ahorita y 250 monedas por invitar amigos por cambio que se refiera pues así es que que vamos a darle vamos a decirle abrir en web vamos a darle donde dice iniciar si te fijas aquí están las tareas mira lo primero que nos dice que estemos el menú de navegación que completemos las tareas y que invitemos amigos vamos a darle donde dice tas en esta parte de aquí mira que son tareas vamos a darle un clic y aquí están las tareas que tenemos que hacer no lo primero que nos dice si te fijas es que nos unamos al canal vamos a darle clic aquí no está mostrando lo que es el canal unirme ahí está unido me voy a regresar ahora dice que me una la comunidad vamos a darle clic aquí en la segunda opción y vamos a unirnos también aquí en la que es la comunidad de uvex regresamos vamos a twitter en twitter si te fijas me dice que sigamos en twitter y retuite hemos el mensaje que está el mensaje reciente y que después pongamos aquí lo que es el username con la roba no entonces vamos a ir a twitter aquí en este enlace miran clic ok aquí está mire significa ya estoy siguiendo yo lo que es la plataforma solamente vamos a darle aquí mira like y retuitear esta publicación vamos a ver aquí retuitear y luego nos pide lo que es el usuario voy a ir aquí a inicio mira en esta parte y voy a copiar mi usuario en esta parte de aquí no con el arroba copiar y vamos a ponerlo aquí y vamos a darle enviar ahí está con gratulation dice que usamos en el menú pero bueno aquí vamos en el menú mira ya hicimos lo de twitter ahora vamos a hacer el de facebook aquí en esta parte y aquí abajo si te fijas nos dice que le demos like y compartamos también en facebook vamos a ir aquí un clic vamos a darle ok aquí está la página amigo vamos a darle me gusta y vamos a compartir lo que es la publicación mira aquí está vamos a darle me gusta también y vamos a darle compartir compartir en público ahí está compartida y si te fijas dice también que enviemos el perfil de facebook aquí está pidiendo el perfil fíjate que le voy a dar aquí mira donde dice el nombre vamos a darle un clic y vamos a copiar el perfil completo cuando nos dice el perfil es todo completo cuando nos dice el usuario pues es esta parte de aquí nada más no vamos a agarrar el perfil y vamos a ponerlo aquí completo ahí está vamos a enviar con gratulación mira ya lo registró entonces ya hicimos el de facebook ahora dice youtube vamos a darle un clic en youtube bonte y vamos a ver qué nos dice dice que nos suscribamos a youtube y enviemos el enlace vamos a abrir entonces youtube ok vamos a suscribirnos aquí vamos a activar la campanita no lo dice pero la vamos a activar y dice que enviemos el enlace vamos a ver aquí mira en donde dice mi canal en esta parte y vamos a copiar esta parte de arriba a ver si es el que nos está pidiendo vamos a ponerle ok le voy a quitar hasta aquí para que sea el puro enlace enviar con gratulación mira ya salió entonces ahí está también registrado lo que es youtube vamos a regresar aquí arriba mira dice que son 27 mil uvex opcional vamos a ver qué es esto vamos a darle ok nos va a mandar a la publicación de medium vamos a ver en qué consiste esto amigos dice que hub se está llevando a cabo un concurso emocionante con un fondo de premios de 27 mil dólares cuéntale al mundo lo genial que subes en vídeo cárgalo youtube y tuite vx ahí con las etiquetas eso es todo dice los vídeos se pueden hacer usando una cámara profesional en un estudio una cámara web en su computadora e incluso en su teléfono para calificar los vídeos de tener al menos dos minutos de duración deben contener información precisa relacionado con un beck y no deben violar ninguna de las pautas de derechos de autor de la comunidad de youtube los afortunados ganadores recibirán premios en bitcoin y vx toquen sus en una proporción de 50 50 la tasa de cambio en el último día del concurso las nominaciones con tres grados de cada una son las siguientes el vídeo más discutido el vídeo más popular el mayor número de referencias para participar en la nominación debe registrarse y obtener un enlace de referencia en la sección de recomendación primeros premios primer premio cinco mil dólares segundo premio dos mil dólares y tercer lugar mil dólares pues ahí está amigos es un concurso yo voy a subir mi vídeo este que estoy haciendo cuando lo termine pues haré este proceso no y aquí te muestra también que es opcional que te unas a este canal bueno ahora vamos a ver cómo poner la wallet amigo mira vamos a darle aquí en balance en wallet diagonal wallet vamos a darle un clic y si te fijas me está pidiendo lo que es mi cartera de etéreo voy a poner mi cartera de etéreo en este momento amigos recuerda que tu cartera tiene que ser de mayeter wallet cometa más que no vaya a ser de un intercambio porque la moneda pues no te van a llegar no vamos a darle en enviar ahí está mira dice que la cartera ha sido grabada vamos a darle en balance ahora y si te fijas tengo ya mis mil monedas no ya tengo mis mil monedas ganadas y aquí donde dice invite mira en esta parte es donde se va a obtener lo que es tu enlace de referencia es este mira que te voy a dejar aquí la descripción del vídeo para que te registres y para que empieces a ganarte la moneda y a compartir amigos recuerda que estos proyectos nos van a ganar una buena moneda después cuando hacemos el registro pero dan a ganar más monedas más tokens cuando compartimos los proyectos como en este caso lo estoy haciendo yo contigo no entonces amigo pues ahí tienes también te dejo aquí debajo mis redes sociales amigos para que me sigas para que estés pendiente de todo lo nuevo que esté subiendo te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto